Eso me parece que fue muy bueno, fue el efecto, si los electores hubieran sido todos actores racionales coordinados, hubieran dado este resultado. Un palazo, pero no tanto, para que la gente no se deprimiera, no se volviera loca. Si los argentinos se hubieran reunido todos a decir, ¿cómo votamos? Yo creo que se hubieran puesto de acuerdo que lo mejor era eso. Tenemos un Alberto que puede inflar el pecho y es ridículo, pero menos mal que lo hace, menos mal que lo hace. Y en cierto espacio genera el efecto, hay gobernabilidad. Eso, me parece que es el tono que necesitan también los demás para acomodarse a ese rumbo, que es, Alberto lo va a hacer, él lo va a firmar con nosotros, no nos va a consultar, no nos va a obligar tampoco demasiado a que estemos ahí poniendo la cara, dejémoslo hacer. Y Cristina y los gobernadores en eso son lo mismo, no es que tienen los mismos objetivos, no es que piensan las cosas, pero actúan con la misma lógica peronista. Dejémoslo hacer, que frecuentemente es mejor que la lógica de otros partidos, que es, antes de hacer nada consultame, que es el espíritu radical. Los peronistas son los puestos, digo, ni me consultes, no quiero saber, es lo tú, es tu responsabilidad. Eso me parece que es el clima necesario para que Alberto pueda firmar y pueda vendernos, mal, porque poca gente lo va a comprar, un verano de ajuste, digamos. Con la expectativa de que estos son seis meses de malas noticias y después puede recuperar algo y llega entero, medianamente entero, flotando por lo menos a la elección presidencial. Con la promesa esta de las PASO, que es el complemento del acuerdo con el FOTOS, es la promesa de las PASO. Ustedes no tienen por qué salir ahora, ni tienen por qué desesperarse por la competencia, porque va a haber reglas para resolver este problema. Nadie sabe si eso se puede hacer. No se sabe si puede hacer la oposición, también no se va a saber si puede hacer la oposición, pero no importa, es una expectativa, un horizonte que le abre. Me parece que eso estuvo muy bien. Alberto estuvo bien en eso. O sea, decir que Alberto estuvo bien en algo es... Sí, estuvo bien en eso. Encontró la forma de generar ese espacio de normalidad, de tranquilidad, que vamos a ver cuánto dura. Bueno, yo creo que en ese clima el acuerdo con el FOTOS va a pasar, no creo que sea una gran convulsión, va a haber un poco de pataleo, pero me parece que marginal. El problema va a ir afigurándose, en la línea esta, digamos, los incumplimientos van a ser inmediatos, no van a tardar en hacer ruido. Y ahí el problema es... son varios problemas juntos, ¿no? Primero, si se llega, o hay un descontrol previo, que depende mucho de comportamientos individuales. Yo supongo que, bueno, eso no sé, yo no lo sé técnicamente, no sé muy bien cuál es la cosa, pero por lo que he escuchado, el problema del retiro de los dólares, cuando la gente vaya a los bancos a buscar los dólares, ahí va a haber un problema serio, digamos, ¿no? O sea, si eso llega a pasar, porque esos dólares no están, o sea, están gastados, se han gastado bastante. Hay cosas que no se saben muy bien hasta qué punto la sociedad va a aguantar, ¿no? Puede haber protestas, puede haber convulsión social. Hay, me parece que problemas, hay un área de problemas que son difíciles de predecir, que son sobre todo los comportamientos de la sociedad, de la sociedad, económicos, políticos, por temas que tal vez no son estrictos, puede ser seguridad, digamos, ¿no? Ahora, me parece que el sistema político puede aguantar. Si yo me concentro en el sistema, no en la sociedad, yo diría, este sistema está preparado para flotar hasta 2023. Y en 2023 tener una resolución electorada medianamente razonable, medianamente razonable, que hay que ver si los actores pueden aprovechar para generar una nueva mayoría. La gran pregunta para mí va a ser esa, y por lo tanto, el trabajo que la política tiene que hacer, en mi opinión, es sí tratar de flotar, tratar de llegar, pero principalmente construir el 2023. Construir un 2023 que no sea una nueva frustración. Y ese es un asunto que va con una cuerda completamente separada a lo que se va a discutir en los próximos seis meses sobre el fondo. Ese es un tema acotado, muy acotado, que seguramente va a tener que ser completamente rediscutido en cuanto llegue un nuevo gobierno. Dejame un minuto antes que haga la otra pregunta por un tema de tranquilidad y aclaratorio. Que además Marco no tiene por qué saberlo. Que las reservas sean cero, no es que los dólares de los depósitos no estén. Las reservas brutas se definen incluyendo el swap chino y los encajes de los depósitos de la gente, más otras cosas. Lo que es cero es el otras cosas y el oro. Estamos en récord histórico de todos los tiempos de dinero de los depósitos en el Banco Central. Casi 90%. Dicho en otras palabras, cuando la gente deposita un dólar, los banqueros encajan casi el 100% de eso en el Banco Central. Que vos me digas que han puesto al lobo al cuidar a las gallinas, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero digamos, el alimento está ahí, quiero decir. Y tampoco hay, afortunadamente, un retiro en este momento. Ha pasado varias pruebas de fuego el dinero de los depositantes. Ha caído todo lo que tenía que caer en la paso donde gana este gobierno. Y se va la mitad de los depósitos con Macri todavía, pero por la paso en la que gana este gobierno. Y después, a partir de ahí, más o menos eso estuvo. Lo que se perdió es un gran mercado de crédito en dólares a la exportación. Porque los bancos, en términos de quedarse tranquilos, que tienen los dólares ahí, lo depositan en el Banco Central. Ahora, ¿por qué siempre ese mínimo está ahí y la gente no se lo termina de llevar? Porque no tiene racionalidad. Bueno, probablemente tenga más miedo de tenerlo en la casa que en el Banco Central, o hay cuestiones corporativas o alguna otra cosa. Pero vale la pena la aclaración por las dudas, porque esos dólares están... Bueno, nota mental, la última pregunta, que no va a ser esta, tenemos un rato más para conversar con ustedes, deberá ser sobre este sector que nos convoca, que es el campo. Dicho esta, nota mental, es interesante casi como instinto de supervivencia intentar futurizar y pensar en una Argentina mejor. Marcos habla... Fíjense una cosa curiosa, uno de los verbos más usados en esta conversación es flotar. Fíjense dónde están nuestras expectativas. Es decir, estás hundido, estás a media agua, flotás y emergés. Estamos acá, ¿no? La expectativa es si podemos flotar. Flotando, creería uno, sin ser economista, que no se va a resolver el 40, 50% de pobreza, que se necesita emerger y fuerte para rescatar de la pobreza a esa gente que está hundida. Pues bien, para eso supone uno, insisto, sin ser economista, se deben hacer reformas fuertes. Si llega flotando, empujando con la panza 2023, y ahí viene la expectativa de, supongamos, un cambio de signo político. ¿Cómo ve Melconian la posibilidad de reformas más estructurales y agrega un elemento? Por ejemplo, la CGT ya se renovó e incluye a Pablo Moyano, que es todo un aviso. Acá está Pablo Moyano, acá estamos los Moyanos, desde el MTA en adelante sabemos dónde está parado Moyano cuando hay intentos de reformas, reestructuraciones, ajustes. Bueno, es una pregunta la última tuya para una jornada, no para 10 minutos, 5, lo que dure la respuesta. Primero las cosas maduran, las cosas van madurando. Cuando yo era estudiante, y un poco después está bien también, Roberto Aleman era visto como una figura que los estudiantes y que nos recibíamos, escuchábamos y mirábamos. Por supuesto, a mí me importa Trevelines, todo ese tema, si es liberal, es de derecho, hay buenos tipos en todos lados. Así que Roberto Aleman era un tipo al cual nos mirábamos. Siempre consistente, Mario Rodelson era un tipo muy consistente también, o sea, siempre, siempre. Roberto Aleman le decía a Menem que ni regalada iba a privatizar las empresas públicas. La regalaba y no venía a nadie tampoco. Y tenía los sindicatos metidos adentro. Y Menem las privatizó y las vendió. Contra papeles de la deuda, venga igual. Y las vendió. Hoy todavía tenemos luz, gas y qué sé yo, más allá de los quilombos que hay. Y los subsidios por eso, ¿eh? No vamos a creer que el tema es aerolíneas argentinas. Que es lo que se fue, que va a quilombo toda la vida. Es decir, luz, gas, teléfono. Bueno, mi viejo se hizo hincha de Menem, que lo viaba, porque tenía un departamento de 40 metros donde vivía con Plan Megatel. 14 años lo tuvo. 14 años. Los más veteranos saben lo que es el Plan Megatel. Y un día llamó por teléfono y trajeron dos líneas al otro día. O sea, la gente, todo eso le da mucha bola. Hay un periodo histórico. Estaban el Papa, Reagan y Margaret Thatcher y cayó el muro. Y Menem, que era mal gobernador, muy mal gobernador, de los peores que tenía en Argentina, se subió en ese índice y ya está. Que para mí no es ni liberal ni conservador. Se montó de vivo el peronismo. Si vos eras conservador, yo soy estatista. Si vos sos estatista, yo soy conservador. Así es el pragmatismo. Y este, o sea, hay un periodo histórico. Y ahí adentro había sindicalistas que se prestaron a todo eso. Entonces hoy, ya que te metiste en el sindicalismo y lo laboral, que es un tema de la agenda, hoy de los 45 millones de argentinos hay 21 que se denominan población económicamente activa. O sea, los que están en condiciones de trabajar. De los cuales, creámoslo, dos son desempleados. Quedan 19. De los 19 hay 7 informales. 7 millones informales. Informales o creen la obra sin peligro. ¿Cuánto es? Eso es informal. Como en Estados Unidos, que es la cuna de eso. Y eso se hizo de facto. Eso se hizo de facto. Hoy no le tenés que explicar a nadie que tenés todos, 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 todos los lugares tienen un problema laboral. En todos los lugares tienen un problema laboral. Dos empleados, a Paolo Roca, no le arman un quilombo. A una pyme del conurbano la quiebran. La quiebran. Y hay un kiosco ahí. Hay que hablarle así a la gente. Ya hay un kiosco ahí. Hay un kiosco. Hay un kiosco hasta en la niñera que se queda cuidando el bebé de tu hija. ¿Por qué? Porque viene el kiosco y le mete ficha en la cabeza que no sé cuánto te consigo, anda a conciliación y todo eso. Esto no es liberal ni antisindical. Yo vengo del potrero, lo he dicho 40 veces esto. O sea, hay que recuperar la idea del progreso, de las relaciones laborales genuinas, de que el sector privado pueda tomar.